no y pongo madera está bien o no donde está ok quítalo quítalo y baja las camas antes decía 20 hp arriba tuyo ahora dice como por una manzana dorada a ver pasenme la que no es el 23 quiero checar algo a ver aquí esto que entonces ponemos esto es aquí no donde tenemos donde tenemos zoro está no madre ok a ver 4 lingotes tiene más yo tengo 34 pero este sabe o sea sus aldeanos de palos son intocables verdad si puedes usarlos el pez que ahorita acaba de entrar que esto y acaba de entrar el late entonces los andan usando para ponerse mamados justo no quiero joder de que porque pues se tienen que equipar no tiene nada que te falta es que quiero conseguir looting 3 para irme al nether pero no sé dónde puedo conseguir looting 3 no looting no tenemos como quiera no pero quería conseguir esmeraldas pero nosotros tenemos un aldeano de palos y ya se llamamos no estamos de la verga no sé los cuatro pero se murió uno no no sé apenas los atacantes tú si quieres te aviso ya quedó o sea si de que me dices de que pues ya mira ya se equiparon todos para no joderle al team si sin broca ya quedó chingue gracias dale papi grande el bojes siempre tan comprensivo ok qué pedo entonces esta madre que suene como un gas es mi prima we 4 8 12 16 mira alca toma 10 16 ahora estoy llorando qué te pasó porque porque te moriste haz tus cuatro lingotes y toma tú amir toma 16 de oro y 16 de esto haz los lingotes de netherite en la mesa de crafteo te sale yo no tengo señor alca estaba yo en el en el pues en el otro mundo no y me mataron entre varios esqueletos o te metiste en medio de un gambang prácticamente qué es eso qué es eso señor alca qué no nada no sé algo que me dijo amir agarra no le dije eso eso es un término de me dijo que cuando te juntas entre dos esquadros dice así se dice no señor alca no señor alca ustedes no pueden andar diciendo esas cosas usted es un señor muy educado no disculpa no disculpa de tum tum si lo creo porque lo cacharon en la movida pero de usted no sé a la vea compadre eh quien agarró mis lingotes de oro güey eh cómo se craftean los lingotes de netherita quién dijo lo de la plantilla quién fue el pendejo que no se necesita si es en esta plantilla pues hay que preguntar por la plantilla ahora eh cómo se craftean los lingotes de netherita con cuatro de oro cuatro de nethera y la que te dije ahí te sale en la mesa de crafteo compadre usted agarró mi oro no compadre no 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 entonces fue amir yo tengo oigan tengo bastante oro 32 quizás ah si dame la mitad hay un golem fuera de la de la del golem se lo estaba viendo es normal es normal a la virga cuidado que te machuca la rola virilosa cuidado cuidado pásame compadre me pasas la la madre esa del ah no pues necesito la plantilla normal la del bastión ¿no? ¿qué necesitas? a ver ¿quién se la rifa pidiendo la plantilla a otro equipo? si yo tiro eso debería quedar acá ¿no? así está funciona pones laps en los árboles no mames pues no sirve la corona entonces ahorita necesitamos nada más entonces que nos digan de pues de todo lo demás a ver quién dice pero los lingotes se pueden hacer ¿no? eh si ya los tenemos ya se los di para que lo hagan no se puede duplicar Alka no mames ¿y cómo se consigue entonces? ahí pregúntales Alka ¿cómo se consigue entonces? matamos a tres güeyes y no se ahí está a chingar entonces ¿cómo se consigue? tum tum tú ríjate por el tin ¿qué verga? hazle tum tum revíveme tum tum ah no pues yo no tengo la cuchara no yo ya la entregué no sé que dónde quedó la neta ¿dónde le revíveme? me llame primo primo el mutado ah entonces si hay que ir a un bastión ok vamos a con los cuatro lingotes ¿qué se hace? nada ahorita no podemos hacer nada porque nos acaban de retrolear nos acaban de retrolear pues nada farmear comida a ver espérate 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 dame dame la corona ¿tienes la pieza tum tum que te soltó el güey este? de esa madre sí, sí, sí mire tengo cinco potis de de ¿cómo se llama? de de resistencia al fuego yo tengo otra vamos a ir a matar más de estos revíveme ándale revíveme por favor mirá te di una tía una tí tum tum y una tí no dos de resistencia dénmela 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 ándale ándale por favor revíveme ándale pero no hay cucharas ¿ustedes nos sacamos una cuchara? no dijo que tenía una que se la dio ay no sé quién pero con las sacos que me he comido el día de hoy prima, prima, prima yo me lo el gulaco me puede entrar al gulaco el día de hoy que te saque te va a decir que se te saque la verga por estar ensuciando el apellido güey chinga tú a mí no me vas a estar hablando así pendejo ¿eh? oiga, te hizo una zanahoria ¿cómo ves tú? ¿está anda revelándola la prima? no, hombre, ¿qué pasó ahí? no, no no, no es mi culpa que se haya estado metiendo en gangbangs pinche pedo ay, 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 ay ¿ven que si es un término de code de esa madre? lo he entendido muy bien no es cierto yo no lo conozco yo no lo conozco cuando te llegan entre varios a la vez ¿me quieres ver la cara de pendeja? ¿eso es lo que estás diciendo? ¿es una cara de estúpida? no tengo toque de seda entonces equipo dicen que tenemos que matar al Blaze ese hasta que nos dé la plantilla y nos tiene que dar nos tiene que dar 16 plantillas no, porque para todos nos tiene que dar 4 para cada quien pero obviamente no vamos a dejar que vaya uno por uno, ¿sí? ¿cómo? ¿y tomó 16 veces eso? no, sí, 16 veces eso pero no nos lo ha dado no mames la corona no sirve de nada ¿qué es esto en frente de mí, güey? ¿se puede craftear una nave? ¿qué son estos cocodrilos, güey? eh, llegaron zapas son las ranas querida Nutria necesito tu ayuda aprovechando que estás aquí ¡ah, la madre! estoy confundido, Nutria me parece a mi compadre ese güey mire mi compadre, lo estoy escuchando, eh no, es mi pedo, compadre mire, Nutria allá está mi compadre ya lo vio ¿cómo se consigue la plantilla de Netherite? o sea, es matando al Blaze ese ¿sí o no? que sí al grande mi equipo de esta pinche zapote es por probabilidad y vuelven a aparecer ahí en la fortaleza ¿no? o sea, te toca esperar a que te regenere ok, gracias Nutria muchas gracias y no se puede duplicar o sea, es una por cada fragmento de pieza de cada uno a su madre Nutria va, gracias vas a morir a la verga no, pues vamos a darle güey, porque la verga Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo creo que sí se puede duplicar preguntaré ok, aquí te espero pero ya más tarde ya me cansé no, no, no es arma es arma que tienes ahí en la mano no, gracias hey, tápamele ahí tápamele ahí porque nos van a salir límpiame tu de Madrid ok, ¿qué podemos hacer para esto? güey, te vi un montón de fucking nutre mierda ya sé ¿qué podemos hacer para las plantillas? ¿qué hay que hacer? miren ya estoy consiguiendo un chingo de comida para ir, ¿ok? vamos a llevarnos un chingo de bloques pero un chingo de bloques y vamos a tapar todo el puente y esperar a pues literal a que salgan este y matarlos y pues nada estar yendo y viniendo tal cual conseguimos cuatro y pues nos nos rolamos uno a uno y así hasta chetarnos a ramar bueno, pues yo tengo que reparar las armaduras pues sí, repárense repárense yo consigo comida para todos y nos vamos ahorita en unos veinte minutos ¿les parece? pues sí va, voy a voy a dedicarme a conseguir comida entonces mientras para todo el team hay que les doy hay que cerrar más esta madre se están metiendo los pinches zapos estos gigantes sí pero primero hay que dedicarnos a la armadura ¿no? la armadura está en dicha vuelta pues la gente de la base oye acaba de llegar un pinche de billete atrás 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 oye, güey ¿tu primita está loquita o qué pedo tú a mí? pedido, cabrón es el gas humano o qué chicas no, no, no pero si es familia o no es familia tristemente pues sí, güey la mamá ya puedo hacer mi cofre de Ender es correcto, güey pero no tengo pico con silto así que da igual vas a curar esta mamá ¿puedo pisar un botón? sí, pisarlo sí, nada más activarlo ¿no? se va a dejar el Mariana ¿por qué? ¿qué tiene que ver el Mariana en todo esto? ay, güey que las ruletas anuncios nada ah, es un morrita bueno 200 subs y la revivo ale verga podrá ser podrá ser la vieja del papa ni madre la cuchara es para alguien del team que se muera no la vamos a regalar así a lo pendejo chiflar son mais oye, este que estoy en peligroso gente porque estos güey tengo hambre aquí hay botones aguas, aguas, aguas aquí hay botones estás pisando un puto botón Vanish ¿qué pasó, Amir? ¿qué pasó? hay botones atrás de ti hay botones atrás de ti nada, tranqui no pasa nada ¿cómo los quito, güey? quitando el bloque abajo picándolos tal cual así, ¿ves? estoy consiguiendo comida para irnos de vuelta al Nether porque vamos a tener que matar un chingo de esos blazes oye, y tenemos esa huevada las pociones o en él sí, pero te pedí tienes todavía una, ¿no? este tum tum de las que te di no, yo no tengo nada yo tengo pura botella de agua a mí no me diste ninguna poción ala, roña entonces a quién se la di no, también a mí me diste una pero ya te la di sí, no hay bronca tenemos todavía bastantes tenemos una, dos, tres cuatro, cinco seis pociones para todos tranquis pero sí para farmear dieciséis de esas va a estar complicado pero igual pues prepárense y nos vamos o sea, nos podemos ir ya incluso pero no sé Alka se iba a chetar más creo voy a reparar voy a reparar voy a reparar vine acá nada más a la granja rapidito ¿eh? va no sé si fue con su nos vemos ah, cabrón tú no eres con ellos puta madre que hay otro güey pícale uno de chill ¿qué pasó? tengo seis potis de ocho minutos o sea, bueno de cinco porque al ser lanzable le quita tres minutitos pero ya no tenemos verruga ¿eh? y no crece la verruga si la armadura que es lo peor que puede pasar pues morir sí, vámonos tengo comida ¿quién no tiene comida? nadie ay, un rato de paz y tranquilidad güey que no hay botones aquí, va no romper por favor me tengo miedo no quiero pegarle no quiero picarle a nada cabrón ¿qué pedo con los botones? bueno, si les si los aprietas güey explotas a la verga es todo güey güey ¿por qué no caen ya? no sé de dónde madre voy a sacar toque de seda güey creo no se me hace que creo que me dio el ender ched güey no me acuerdo güey si sí me dieron en el casino si no, pues toque ir al casino a ver la muerte de Stephanie no, pues es que ¿por qué no tiene tótem? no, ya anda sola sin manzanas no se comió la manzana no, vaya la salaron güey la salaron no güey y la espada como que como que nadie la estaba aconsejando qué chingados manzanas manzanas de adorno bueno, necesitamos más comida acá ¿cuál sería una manera fácil de comer? están los hongos se puede hacer sopa de hongos pero ocupan mucho espacio en el inventario hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal encanta y desencanta no, así el touch te lo puede quitando algunas librerías te lo puede dar a la mil yo no sé por qué trae esa pinche espada ok ahí va estamos reparando gente la armadura sé que parece que me está haciendo pendejo pero no a verle el botón quiero ver qué hace el botón no mames se le olvidó güey hijo de qué hijo de no mames güey cómo se le va a olvidar güey unos grasos 50 besitos mi simón a mi grasos tres besitos gracken grasos tres besitos chériden tres 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 besitos el bomba grasos no mames tal cual güey o sea se le olvidó yo pensé que había sido a propósito pensé que había sido a propósito y valió pene es muy complicado craftear ahí al mismo tiempo güey o sea no es tan mala idea de llevar todo separado para craftear más comida pero lo veo difícil güey oye porque ya casi no salen acá se fue para allá para el infierno se están mamando con la dificultad güey creo que lo de los botones lo de los botones no eso es too much güey hay un pollo güey o sea ya lo de los botones sobrepasa el entendimiento güey ya está el pechito o sea esta temporada está siendo difícil pero se están poniendo cosas chidas me gusta güey me gusta ese ese reto un poco más casual en donde cosas que no te esperas te chingan me está gustando mi niño me está gustando más que el desafío me está gustando güey sí exactamente son cosas creativas eso está bueno los botones dices puta madre pero no tienes por qué andar picando botones ¿no? y lo de los cactus pues bueno no nos afecta pero es que mamada que no sé de repente vayas y no te des cuenta en un desierto güey y hay un puto cactus y te pica güey ¿no? o sea no sé supongo que en algún momento van a hacer algo así como que ah güey este si te metes al agua te va a hacer un chingo de daño el horno que te dé la comida con el horno morno es como sí pero necesito esmeraldas güey y mis esmeraldas como yo soy una pinche persona bien puta buena onda se las he estado dando a la raza que necesita esmeraldas para que se cheten güey porque soy soy un pinche ejemplo hermano soy un pinche ejemplo de ciudadano güey minecraftiano sí van a poner algo así como que el agua el agua lo muta usted oye le gané de gastos sin bitsitos hermano perdón casi no he leído gente pito loco 50 bitsitos 50 bitsitos perdón hay 30 mil grastos de jiner grastos 50 mil grastos 40 mil grastos les encuentren muy bien a lo mejor muchas gracias mi amor ando reparando mi armadura mi estimado aquí está bien está bien cómo anda la cosa sí güey está bien bélico a la verga está jarco dicen pues por lo del fuego de que no ajá de que no te apagas es todo fuera de eso con un caldero no o qué sí caldero y cubetita y una espada y una espada con saqueo para que te den más rápido las tortugas la negrita va 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 justo voy a ir al neder pues con cuidado o te vas a morir rey del choful no 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 sobreviviré hasta los siete medecitos lo que pasa es que los cuadros se mandan pero tienes que defenderte con el esqueleto dios míos de ahí no tenías nada con qué defenderte que permader era era más serio o sea permader iba más a lo a lo sabes qué güey eres pro pues datela a ver si es cierto la verga ok cómo vamos ya mero que ya falta poco falta poco gente cómo que no subo de xp no mames tengo un encantamiento que me repara la armadura y esto con con experiencia güey es por eso que ustedes no están viendo que subo pero miren ya casi completo ahí está ya no me faltan las patitas mi amor y listo vámonos voy a permader el desafío no güey permader permader porque pues para empezar estaba mejor hecho ah cierto güey me van a banear la verga no es un concepto bélico distinto y aparte fue el primero en su tipo pero ya eran cosas acá muy locas güey como la de los gatos explosivos y cosas así te van nerfeando cosas que necesitabas la lavas el triple de daño a la verga bueno debe estar el vanis explicando algo vamos a escucharlo gente ya que ustedes quieren ah no nos lo perdimos están todos muteados güey se mutearon en la verga listo vamos a la verga de flor de flor de floris lava repara el arco ese no se puede mi amor el arco solo se puede reparar con otro arco y con experiencia el arco si no tiene porque el arco o le pones infinidad o le pones reparación entonces no puede ser infinito irreparable y acuérdense gente que ya está la copa de banorte para que se inscriban y después viene otro torneito de banorte que no es de f1 va a estar bueno güey se lo quiero ver siento que va a estar va a estar excitante güey a ver me voy a ir así pero a chiste no tengo comida y no se donde puta saco comida sabor favorito de monster el nuevo el cero azúcar el que trae la misma el mismo sabor que el original güey mira al mero pedo y el de piña gente si no han probado el de piña prueben el de piña para que vean que pedo está nice güey y hay otro también de sandía también está bueno yo no sé por qué yo no sé por qué el de hamilton lo quitaron también está buenísimo el sabor espero que no saquen un sabor lando güey porque como que lando norris no no lo siento que está bueno para un sabor güey de monster pushale un botón si mi amor ahorita le pusho vámonos vámonos uy mira tienen hasta taxi aquí güey ok alguien tiene verrugas dice no las bonitas andan muy pediches últimamente ándale que es el mismo sabor lobos lobos para asustar a los esqueletos cabrón es ah sí los blancos vámonos tata copadre me confundí la madre güey alguien le sobran esmeraldas güey o no le sobran esmeraldas cuántas quieres cuántas quieres mi amor para comprar zanahorias doraditas papi es mejor hay manzanas es mi princesa estas madres todo lo que quiera mi bebé qué güey papas papas son mejores pero si quieres farmearle todas ya nos vamos después de esto ¿no? sí güey ya ya estoy ready nada me falta irrompibilidad güey pero aquí hay también ah lo mataron no hay no hay se murió de seguro para la reparación ve con el death güey ve el de te llevo rápido no reparación ya tengo reparación ya tengo ah ok ¿qué te falta entonces? el de irrompibilidad ve con sus preguntas si en el chat güey yo creo que si te ayuda si no con reparación el arma yo tampoco tengo irrompibilidad ahorita pues vámonos Alka la madre güey ¿por qué no se estaquean estas mierdas? vámonos los sapos esos qué pedo pues háblale háblale a Tum Tum Alka y nos vamos no son de ande Tum Tum estaba farmeando güey nada más falta de la mini nos vamos estaba farmeando experiencia nos quitan el cartel del tío ¿por qué güey? ah pero es que se era prestado ni modo la casa la que quita el tío ¿por qué güey? mira ya se acabaron los saplings güey les vale ah solo que chico y en blanco ah pues a lo mejor y la nutria lo quitó güey porque no sé güey pero son culos y piensan que todo es baneable güey aquí este oye ¿dónde dejé? perdón me había muteado ¿están aquí Tim? yo aquí estoy padre ¿ya vamos al nether o qué? ya nos vamos al nether ¿tienes cubetas de agua suficientes? ¿calderos? las dejé ahí en la casa voy para allá voy para allá de uña de uña oye mis bloques de netherita ¿qué hago con ellos? ¿me los llevo? ¿los dejo? yo los guardé ahí abajo güey con los diamantes y ese pedo ah ok vámonos chicos nada más falta Tumtumi nos vamos a la verdad aquí está Tumtumi en el discord nada más que todos están muteados ah ok vamos a ensordecernos entonces bueno para escucharnos pues ay pues dile a ese güey que me albañes que me dejan unas manzanas de oro güey ya no tengo otra vez te las acabaste compadre ¿cómo le haces güey? yo usado nomás tenía 10 nomás tenía 10 oh madre pues vente y acá nos repartimos ahorita pero ya vámonos para conseguir esa madre sí sí ya voy ya voy estoy en la granja voy por allá voy por allá llévense bloques llévense bloques todos porque necesitamos para tapar el puente y evitar caernos ok y así los matamos pero antes de que otro equipo entre porque si no nos los van a ganar por eso hay que irnos en fuga vámonos sí sí ya estoy saliendo estoy saliendo fúke vámonos sí güey vámonos vámonos tapar esa madre hacer todo lo que tenga que hacer sí 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 pues vamos ahí que nos alcance el tutum nos vamos tapando si quieren vámonos no se lleven todas las cubetas de agua que tengo ahí por favor no 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 igual hay un chingo de hierro puedes agarrar por aquí vamos a abrir esta va a ser la entradilla ok y ahorita vamos mejorando el puente vamos mira venga venga hay que tapar acá ¿sí? perfecto buena pa buena pa ahí listo listo seguría listo pues vamos a darle equipo a darle a ver si sale otra vez esa madre gigante traje tres tac de papas así que si quieren comer avisen ok muy bien esa cosa esa cosa no sé cada cuánto aparece nos dijeron que aparece de vez en cuando hoy una pinche tortuga ahora a lo mejor cada vez que la nutria quiere más puede ser puede ser ahorita le hicimos a la nutria pues sí podremos decirle a la nutria que nos lo traiga bueno pero hay que creo que ahí también podemos tapar ¿no? sí 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 cuidado cuidado mir cuidado igual a lo mejor arriba ¿sabes? a lo mejor ahí arriba no hemos ido allá cuidado es que para atrás para atrás hay que esperar hay que esperar más a tum tum y nos tiramos la poti y buscamos al este ahora pues creo que aparecen los blaze arriba aquí en el puente y en otro lado por allá tal vez y se va regenerando el me explico ¿no? la cosa esa que invoca los blaze pero no tiene XP chicos no lo puede es que me dicen que encanta esta espada mir pero no tiene nivel entonces no 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 tienes que ir a comprarle un full 25 allá donde está el dead esos güey venden filo 5 igual al ratito igual con que estemos todos juntos no pasa nada compadre ya viene si ya voy ya voy ya estoy llegando que no me digan el venado el venado hoy entró gente nueva hoy ¿verdad? el natalan un chingo hubo un deal con call of duty y se venían los de no sé güey no sé me vieron me vieron se rumora se rumora que se les acabaron los torneos que tienen güey qué pedo estamos generando ya hay alguien con a ver déjales pregunto de la plantilla espérame hola oye shadow ¿tienes plantilla que nos prestes para duplicar? ¿me las prestas? ¿nos las prestas? ¿qué quieres de shadow ya no aparece ya matamos como cuatro y no aparece el güey ¿dónde? ¿de dónde? venga semifrancesito ¿qué acaba? bien amigo ¿y tú? ¿me están? ¿qué reaparecen? no tengo adentro no, no ya tranqui 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 ¿qué? estamos cuando que venga el tuntum y nos lanzamos poción pero no llega el tuntum ya estoy aquí ya estoy ya estoy aquí ¿qué? ¿Dónde está el spawner? El spawner de esos blazes gigantes aparece aquí, pero ya lo rompimos. O sea, como que matas a los tres blazes que aparecen y se rompe. Corre, Tom, corre. Pues miren, dice el Shadowne que nos presta. No mames, reto, reto, va a haber reto de estos mamones. Júntense, júntense, nos lanzamos poti, ¿eh? Júntense acá todos, júntense, júntense, a ver qué es. Ahorita que diga el reto primero, hay que ver qué dice. Va a ser aquí en el Nether, sí o sí, güey. No mames, tengo miedo, tengo miedo. Va a ser matar en tirales, nos vamos a matar, ¿eh? No mames, durante los diez minutos aleatoriamente se van a exponer un creeper eléctrico con un corazón de vida. No mames. No mames, separense, 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 porque si no aparecen... Separense, 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 separense. Pero un montón, un chingo, un chingo. Nos van a estar apareciendo creepers. Separense, no se junten, no se junten. Pero es aleatorio, ¿no? Los creepers juntos, no, pero separense más. Vamos por escudo, vamos por escudo, vamos por escudo. ¿Quién tiene madera? ¿Quién tiene madera? Aquí tengo para escudo, pero ¿quién tiene madera? No, cabrón, la dejé toda, güey. No mames, se va a aparecer con un corazón de vida, se matan, se matan fácil. Puede regresar entonces, güey, por... No mames, nos va a salir un punto creeper aquí. No mames. Ya pueden salir, ya pueden salir o no. Sí, güey, ya, ya, ya. Va a haber que regresar por el escudo, ¿qué hacemos? Porque si a los dos nos sale un creeper al mismo tiempo, nos vamos a morir. Esténse al pendiente, esténse al pendiente. Tercera persona, tercera persona, si pueden, como se acomoden mejor. No puede ser que nos trajimos madera, hermano, no me lo puedo creer. ¡Tu puta madre, güey! Podríamos hacer un escudo y agacharnos, pero no tenemos madera. Tienen que vaya por madera rápido a la base. Tranquilo, Vanish, tranquilo, Vanish. Espéreme, espéreme. No se junten, estén saltando. Vamos a la base. Sí, mira, si tan culo estás, vamos a la base, regresamos y estemos en el agua, güey. Agar un arco o una espada, güey. No hay minutos en el agua. El creeper le pegas, tiene un corazón de vida. O sea, un golpe lo mata. Podemos irnos al agua, güey, y ahí ya no pasa nada, güey. Nos quedamos los nueve minutos. Vengan, se regresen, se regresen, se regresen, se regresen. Tanto pedo. ¿Qué? Mucho pinche miedo. No te aguites, tonto. No, no, yo tranquilo, yo tranquilo. Vámonos a la verga, rápido. ¿A qué juega el verga hasta aquí, güey? Vámonos. Su perra madre, güey. Easy. Que salga aquí el creeper estaría excelente, güey. Ok, ok. No se acerquen tanto a la base ni a otra persona por si salen dos creepers. Ahora, mi compadre, me meto al agua, machín, entonces. Pues puede estar en el agua nadando ya por ocho minutos. ¿Y si me hago una barquita? ¿O si no? Pues sí, embarca. Bueno, es que no sé si se sube la barca. Güey, te puedes ponear atrás. Sí, güey, sí es ponear. Me abraza. Me abraza ahí, güey. Te va a volar a la verga, güey. Te metanse al agua y nada. Ya nomás si lo ves, si lo ves, te hundes y ya, güey. Es mejor en primera persona, va a andar corriendo aquí. Y yo ando en tercera por si me aparece atrás, bajo corriendo. Oye, esos pinches sapos cuentan para alguna misión o algo. Sí, sí, sí. Matar 50 te da algo. A la verga, 50, güey. Sí, te da tres deditas. A la verga. Que todo sea por el vicio, güey. Sí, yo también quiero ir a meter al vicio. Estos güey se quedan parados aquí el venado y yo. Qué bueno que nos resalimos del nether, en el nether. Es peligroso esto. Si un creeper explota todo debajo del agua, no hay pedo, sí. En teoría, no. Nos metemos al agua. Que nos llevamos a la trampa de creepers, que ahí no sale ni uno. Dicen por acá, man, y cómo ves. Hay un esqueleto en la base. No salieron, no salieron porque la boca la cambiaron, no fue por la granja. Puro pedo. Nada, nada. Venga, viste, viste. Conter, ¿qué hago? Salganse de la base a la verga. Puta madre, tengo que cambiar el botón. Métanse al agua y pónganse a nadar. ¿Qué botón tienen para hablar ustedes? Yo el del lado del mouse, güey. Yo igual, también. Lo iba a cambiar ahorita, pero mejor después. Ya nomás un ratito, ya nomás un ratito más allá. Dice Shadown que nos presta su plantilla de su base, pero... ¿Qué? ¿Nos metemos al agua? Nada más, nada más pregúntale qué necesita y ya llevamos las cosas. Diamantes, diamantes. Ahorita le pregunto, de todas formas. Ah, pues listo. En el agua estamos ahí. Sí, tú sigue nadando, solo no te pares y ya. Ok. Mira tu primita, hola. No la mufen, eh, no la mufen. Truchas, güey, truchas. Pero nadie le ha parecido nada, ¿no? Nada, ni nos quieren. No, 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 creo que nadie. No, güey. ¿Nomás han exponido afuera? Oye, ¿y a qué se le dijeron que viniera el agua, güey? Ahí andan corriendo con pedazos en la base. Ahí están parados a la mitad de la pinche. Esos güeyes están roleando. Diles, diles. No, pues que no mames. Ey, amigos, amigos. Muévanse porque van a aparecer creepers. Yo que ustedes me muevo. No se queden parados. Que se vengan al agua. Al agua, al agua, al agua, pato. Ahora se me va a ir. Ahora sí, toque. Dejame a chingos, pato, güey. No creo que nadie muera, eh. La verdad, es muy difícil que alguien muera así. Güey, pues a qué agua se fueron esos vergas. Allá siguen platicando, güey. Deja a los que se mueran a la verga, entonces que los exploten. Pero es que va a ser el desmadre en la base, ¿no? Se necesita gente para el gula, pues ni pedo. Cuando paren a comer, cuidado, eh. Cuando paren a comer, cuidado. 9 minutos de agua, el contenido que mereces. Pues claro que sí, mi amor. Claro que sí, papi, de nada. Dale, 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 churro. Ahí cuando quieras más contenido, papi. Ya sabes, eh. Dale, dale, no te pares, güey. ¡Nadale, no te pares, güey! Eh, pero o sea, si estás quieto en el agua. Te truena el creeper, mamas. No, tú te... O sea, de cerca, de cerca, muy cerca, sí. Pero si tú sigues moviéndote, no hay pedo. Ya. Oye, ¿somos cuántos? Y no he visto que a nadie le aparezca creeper, eh. No, pues va a ser el último segundo, no, mamá. Sí, güey, vas a ver. Sí, van a empezar a invocar un chingo. Sí, también te acuerdas. Esto tiene tridente. Oh, qué bien. Oh, ya acaba de llegar un pinche. Ya, he hecho más de 8 meses, claro que sí. Vimos al... al... al master... master pro player de... bailador de gallinazos. Mira, ganó Mayito, gente. Oh, ya acaba de llegar un pinche. Si quiere subir, güey, entre... Si nos subimos dos meses, es el creeper, güey. Ojalá te aparezca, perro, el creeper ahí, güey, para que te abrace. No, no, no. O sea, yo digo que si nos subimos dos, no aparece, güey. A la verga, ¿por qué tres? Muerte, culero. ¿Por qué tres murciélagos, güey? No sé. Güey, qué verga. Es un murciélago ahí abajo, güey. Hay varios. ¿Sabe por qué? Bueno, 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 chavales. Uf, qué miedo. Chia, vale. Soon. Tengo hombre, gente. El escudo sí sirve contra el creeper eléctrico. No sé quién les dijo que no. Tengo hombre, gente. Que yo lo haya puesto muy tarde es otra cosa. Escud, no, ¿qué me dijiste? ¡Ah! 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 ¡Uy burro de mierda, güey! La apareció en el barco. Ahí salió otro, ahí salió otro, ahí salió otro. En el agua, en el agua, en el agua, móvanse. Ahí salió otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro. Se danse moviendo, se danse moviendo, se danse moviendo. No, no pare, no pare. Sí, güey, nomás es nadar y ya. Sí, no, no dejen de parar, síganle, síganle. Se la pelaron, ahí me apareció uno. ¡Hulo, verga! Ah! ¡Ay, cabrón! Es que los fríos. Ya explotó uno aquí, güey, qué pedo. No mames. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí en la trampa, güey. ¿Qué pasó, güey, Nao? ¿Qué pasó? ¡Uy! Ah, su puta madre. Ahora están saliendo atrás, eh. Cuidado, sigan, sigan moviendo. Se salió una, me salió una. No, 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 pues que se meta el agua, güey, el cara de verga. No, si quiere explotar una… ¡Uy! ¡Me salió otro! ¡A la verga! ¡Oye, pero en el agua! ¡Te vi muriendo! ¡Te vi muriendo! ¡Sigan, naden, 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 naden. Sigan nadando, no se detengan, no se detengan. Estoy nadando, estoy nadando, estoy nadando. Están saliendo. Y no vayan atrás de otro, güey. No se detengan tampoco a aventar flechazos. El Kesto, el Kesto, no te detengas. No te detengas, Kesto, no te detengas. Sigan nadando, sigan nadando. Abre la cabeza de Creeper, God. Ya agarré también una, güey. Pero bien. Y el pez que te aparece en la espalda, güey, ni siquiera de frente. ¡Uy! ¡A la verga! ¡Me siguen saliendo, güey! ¡Mi pinche mono no se agache, güey! ¡Oh! ¡Ay, espero que la base no quede hecha mierda! Pues si están ahí, pues claro que va a quedar hecha mierda. ¡Uy! ¡Uy! ¡A mí también me salió uno! ¡A la mierda! ¡Se maman con el pinche Creeper, güey! ¡No mames! Luego viene una puta rana de mierda, güey. Güey, perdí mis deditos. No, compadre. No pierda nada. Perdí mis deditos, güey. Se fueron para abajo del agua, güey. ¿Neta? Queda un minuto de esto. Queda un minuto de esto. ¿Alguien sacó un clip de ahí de mis deditos, chat? ¿Te estás mamado, compadre? No, es que te traía el inventario lleno, güey. Por culpa del sprint y todos ellos, nos va a tocar un reto más difícil, vas a ver. Unas chupas de Creeper. A Miguelito. Güey, según yo están bugueados, güey, porque no hacen daño, güey. No, es que en el agua no te van a hacer daño, güey. En el agua la explosión no te va a hacer nada, güey. Pero igual, de todos modos, hay que nadar, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, no detenerse igual. Oigan, pues hubiéramos hecho una granjita de Creeper, ¿no? Síganse moviendo, güey, que cada vez van a spawnear más. Sí, sí, sí. 27 segundos. Sí, 23 segundos y ya. Eh, güey, que le hice al dedo, que me andas spawneando cinco Creepers aquí, güey. Te caes mal, al dedo. ¿Me quieres sacarme a la verga, güey? ¡Oh, mi co... A la verga, ¿quién explotó? ¿Te explotó a Mir? Sí. Estoy en el agua. ¡Oh, güey! Son de juguetes los Creepers, dicen. Creo que no hacen nada. A lo mejor en ninguno no hacen nada. Ya, listo, ahora sí ya no vamos a matarlos, güey, los que quedan. Sí, ya, que no lleguen a la base. ¡Ay, Dios mío! Z a Z todos ponen, hermano. ¿Por qué ponen Z a Z, güey? ¿Para qué te confías? Yo no me estoy confiando. No sé, pero... ¿Dónde explotó uno? ¿Dónde explotó uno que dijeron? ¿En la granja? ¿Dónde? Aquí, güey. En este lado de la verga. Por favor. ¿Dónde has venado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos aquí en Discord por si te quieres meter. Hay un grupito, ahí estamos todos. En el Discord del desafío. Busca a nuestro grupo y ahí te metes si quieres. Toma... Hay que tomarle foto, culpa, ahorita que entre para... Dale, dale. Para mandársela al tío, güey. Sí, le llamamos al tío. Para que una vez descerrarlo, güey. Mira, ahorita nos juntamos todos, güey. Una fotito acá. Ah, nos rompió el portal, güey. Déjame ir por encendedor, a ver. No mames. Puto sapo. Ok. Entonces nos vamos a Nether hasta que el reveal se calme, ¿no? Hombre, de una vez a la verga no se va a calmar. Vámonos. Sí, vámonos entonces. Ya nomás está poquí la base. Ya nomás está poquí la base. Puta la mierda. Estoy buscando nada más uno de hierro para el encendeprende. Acá está el encendeprende. Oigan, ¿alguien tiene el de las deditas? Y ahora sí llévense madera, güey. Ah, sí. Tráiganse madera. Tráiganse madera a alguien. La gente que se va a quedar aquí en la base, que repare este hoyo de acá. Que reparen lo de la base. Nosotros vámonos, vámonos. Voy. Gracias, Padrolito. Ahorita la manda por Whisper. Esto es vero. Vámonos. Sí, no sé qué están diciendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a mí. Tum, tum. Vámonos. Voy, voy, voy. Jatapó, jatapó, jatapó. Déjame conseguir primero plantilla y ahorita la duplico. Cinco. No se ha regenerado esa chingadera, ¿verdad? Alguien le explotó aquí todo el cagadero, güey. Sí, explotaron aquí un chingo. ¿Dónde adentro? Siguen matando. Verga. Me sacó también. Me sacó, me casó. Me sacó el fuego. Crash, crash. Pues mientras hablen a los nuevos novos se va a unir el venado también al team, me imagino, ¿no? Va a ser el equipo Warzone. No hay juego, no tenemos por qué escuchar. Oiga, pero... No, pues ahí sacamos la plantilla, güey. Yo creo que es más acá, más... Más fácil sacarla. Este... O sea, palorecito, güey, pues. FF se cayó, se cayó, estuvo padre. A ver, en serio, a mí, ¿dónde pueden entrar? GG, sí, nos sacó. ¿Estás formando un enchantment para tu armadura de diamond? ¿Cuál es el objetivo? No, ya tengo mis enchantments. Arriba la Sosach Party. Let's go. We're working on getting the Netherite Armor. Yes, yes, yes. En inglés, of course, my horse. Tell me, what's your telephone number? ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está!